Las continuas interrupciones que tuvo el partido entre los 20 y los 30 y pico hicieron que me olvidara de la segunda apuesta a punto. Ya vendrá porque nos queda un poquito de paño del primer tiempo. Le pegó de Arroa Barrena, la buscó Pais por arriba, marcó quitando Cándido, dejó corta la pelota por arriba Pais. Pelean varios por ella, la está bajando Treza, toca más atrás la pelota para Cándido. Largo para Vergesio, arriba, gana bien de cabeza, yendo todavía más arriba el zaguero izquierdo. Abrió por el sector derecho, la saca por bajo, ahora sí, saliendo izquierdo antes ganaba Aguirre. El pase largo de izquierdo para Pais, va hasta el fondo, tira al centro, al segundo palo, Rivero de cabeza, Martín Rodríguez. Está en la cancha Martín Rodríguez, tan atento como siempre, córner bohemio casi de Wander. Qué importante tener zagueros que conduzcan y que filtren, eso hizo izquierdo para Pais. Pais que en vez de lo que hizo toda la noche, ese centro fuerte al primer palo, buscó pincharla al segundo, muy bien Rivero. Y muy bien Martín Rodríguez en una bola que iba también a una zona muy incómoda pegada al primer palo. 41 minutos, primer tiempo, ahora Wander, partido 0 a 0, córner bohemio, pelota al primer palo. La sacan del área media, le queda el zaguero izquierdo, no puede rematar, se da vuelta dentro del área. Valtó Ficio allí, la pelota por la zurda, va al centro del primer palo. Aguirre, gol, gol, gol. Gohemio aparece tocando la pelota sobre el primer palo, Aguirre recibe el centro, en viste y en boca, el zaguero Aguirre cambia el resultado del partido. Y en los 42 del primer tiempo, el 2 en la camiseta, nunca se pareció tanto a un 9. Por un zaguero que caminó 100 metros, Wanderers tiene 1 y Nacional no tiene. Por decir fútbol, en M24. Y acumuló tanto centro Wander, tanto centro tirado en el primer palo, que uno dio resultado. Parecía que se diluía un poco la jugada porque se había quedado sin zurda izquierdo, vaya contradicción. Y en la vuelta, ese córner, apareció Aguirre, cual 9 de área, con un toque muy certero, cambiándole el palo a Martín Rodríguez. La acumulación de uno de los equipos que más entra, dio resultado ya sobre el final del primer tiempo. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio.